Hola, 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 hola. Bienvenidos a Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos, a TikTok e Instagram. Voy a aprovechar este pedido de una lectura para una persona a la cual vamos a ponerle el nombre Mario. Cuando me dicen léeme las cartas, yo encantado lo hago. Encantadísimo. Pero, 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 tengo que prepararme. No es solo ducharse y hacer lo que se tenga que hacer. Voy a hacer una pregunta personal, mía, 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 personal. Más 34, 6, 40, 30, 23, 23. Lo diré siempre durante el video porque, 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 así me evito que me roben los videos. Bien, vamos ahí. Esta pregunta es personal, después, si acaso, te la diré. Vamos calentando las cartas. Esta es la baraja francesa. Esta es mi lectura de cartas para aquellos y aquellas que no me conocen. Pues, en rituales, corazones y secretos mágicos me encuentran. De momento, la vela está tranquila. De momento, las cartas fluyen. Salen de mis dedos con mucha suavidad. Quienes me siguen saben que yo aquí separo las letras K. Lo otro ya es interpretación. Las letras K son un sí. Y estamos, 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 estamos. ¿A que nunca habías visto esta lectura? Pues, la voy a hacer. Claro que sí. Claro que sí. A los tres minutos se desconecta TikTok e Instagram. Pero la continuación o el comienzo de mis videos lo pueden seguir, ya saben, en Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. Estoy separando de aquí a una mujer, de tu lado, a una mujer. Me salen cartas de hijos. Del uno al seis son cartas de hijo o hija, ¿vale? Cuanto más cerca esté en las Ks, la respuesta es sí. La respuesta es sí a esta pregunta que me he hecho. Este es una mujer y este es el hombre. Aquí están juntos, el hombre detrás de la supuesta mujer. Luego. Luego. ¿Dónde se me escondió la otra acá? Acá hay una complicidad, una complicidad, una complicidad de una persona que sale cartas de oro, mayo, agosto, febrero, con un signo de suerte, de suerte. Y aquí, a este lado de aquí, hay un hombre que mira corazones, que mira corazones, que mira sentimientos, que está de suerte, que tiene suerte detrás de él y que tiene dinero detrás de él. A mi pregunta, la respuesta es sí. A mi pregunta, la respuesta es sí. Importante que salga corazones. A mi pregunta. Lo bueno de la lectura de las cartas grabadas, que son diferentes a un directo o a una lectura privada en directo, es que o apuntas o tendrás que recordar muchas cosas. Entonces, nos vamos con la baraja española, la carta que se quede aquí, al último, en la baraja, porque estas cartas, ningún tarot, ningún tarot se baraja así. Ningún tarot, porque estamos cambiando la suerte de las personas, por eso es que se tiran de esta forma. Vuelvo a decir, la carta que se quede aquí, es la que indica que, ¿quién vas a ser tú? Marcos. Marcos. Sales el hombre de espada. Ojo, que indica tu genio, indica tu genio. Yo lo escondo, eres el hombre de espada, tu mujer es la mujer de espada. Luego, le voy a levantar la cámara para explicar. Tienes una preocupación. Tienes una preocupación. Tienes una preocupación. A ver, yo te voy a decir lo que veo. Tú eres el hombre de espada, y aquí hay una mujer de espada. Que es tu mujer, que está mirando una prosperidad. Una prosperidad. Pero al lado hay otra mujer, mayor, mayor. O sea, no es joven ni niña. Hay otra mujer que mira fiesta, que mira celebración. A este lado de aquí, el lado izquierdo, es prosperidad, es abundancia. Y la prosperidad no solo es dinero. La prosperidad muchas veces es el crecimiento, la formación, la unión. Si tú estás con alguien, eso va creciendo. Eso es próspero. Mientras que aquí hay una mujer que mira esto como diversión. Ya después me explicarás quién es esa mujer. Aquí hay otra carta volteada. Aquí hay dos cartas volteadas, las que se caen y las que se voltean. Tienes pena, tienes así como un constipado que estás arrastrando, como un resfriado que estás arrastrando. Pero tienes una tristeza de algo. Viene el mes de mayo aquí, en mayo. Viene el mes de mayo. Bien, tú eres el hombre de espadas. Lo que diga mi mano izquierda, eso será lo que diga mi mano izquierda, eso será. Esta es una lectura que me han pedido, en la que no necesitan ser en directo, estar conmigo, mejor dicho. Estoy con los auriculares que me distes. ¿Qué me distes? Aquí salió tu mujer. Tres, cuatro, cinco, seis y siete. Aquí saliste tú. Ahora levanto la... Ahora levanto las cartas. Mira. Aquí estás tú. Estás mirando a nada. Pero si te enderezo... Si te enderezo... Tienes sobre ti... Junio dinero. Agosto dinero. Mayo dinero. Agosto celebración. En marzo momentos alegres. En julio también momentos alegres. Tienes en mayo una celebración compartida con tu mujer. Tu mujer está esperando, está esperando que llegue ese momento del mayo para una celebración. Tiene aquí una carta de tristeza que ha terminado por un... Un hombre que se ha ido, que se va, que se aleja. Un hombre que se va, que se aleja. Muy cerca de ella. Muy cerca de ella. Y tú...